¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Bubú! Hoy vamos a abrir este pack de los Super Things, pero lo vamos a hacer de una manera muy especial, porque vamos a descubrir cómo sería cada uno de estos Super Things, incluido el Super Raro Dorado, en la vida real. ¡Nos vamos a partir de risa! ¡Nos vamos a mear encima! ¡Ya veréis! Ya sabéis que este es un pack de los Super Raros, y eso quiere decir que dentro hay alguno de estos dos dorados. ¿La calabaza villano Pumpkin o el héroe caramelo Count the Strike? Muy bien amigos, pues vamos a proceder a abrir el pack, y vamos a ver cómo sería cada uno de estos Super Things, en la vida real. Al final de este vídeo, quiero que averigáis cuál Super Thing de la vida real, os ha parecido más alucinante. Y ya podemos ver que el Super Raro Dorado que nos ha tocado, es la calabaza, el villano Pumpkin. Pero amigos, ¡vamos por orden! ¡Comenzaremos por la rebanada de pan! ¡Action Bread! Y aquí lo tenemos, con su traje en versión amarilla. Es un héroe del equipo de los Rocky Riders, su ataque es imprevisible, y su villano correspondiente es la Tostadora. Tiene un antifaz en azul, unos guantes naranjas, y una capa de color rojo. Pero, ¿estáis preparados para saber cómo sería la rebanada de pan en la vida real? Muy bien amigos, pues vamos a descubrirlo. Lo primero que necesitamos es una tierna rebanada de pan del día. A ver... ¡Bien! Pero el pan tiene que ser más amarillo. ¡Perfecto! Ahora necesitamos un par de ojos. Y una boca. ¡Oh yeah! Me gusta esa sonrisa. Trama algo. Ahora dame un antifaz de color azul. ¡Sí! ¡Este perfecto! Ahora dame unos guantes de color naranja. Y unos brazos, claro. ¡Manos arriba! Ahora necesito unos pinreles con botas amarillas. ¡Muy bien! Pero... ¡Falta algo! ¿Qué será? ¡Oh yeah! ¡La capa! ¡Que es un héroe sin capa! ¡Espectacular Action Breath de la vida real! Y vamos a por el siguiente Super Thing. Le llega el turno a Mickey, el micrófono. Es un Super Thing de edición cristal porque tiene esa apariencia traslucida producto de la pócima de la cristalina. Lleva una capa morada y un antifaz azul. Y en esta ocasión lleva el traje en versión verde. Es un héroe del equipo de los Rocky Riders. Su poder es escuchar conversaciones a gran distancia. Y su enemigo principal es el megáfono Muy bien amigos, vamos a ver cómo sería Vicky en la vida real Lo primero que necesitamos es un micrófono de color verde Al ser posible, traslúcido ¡Sí! Algo así Y ahora, unos ojos ¡Genial! Ahora necesito que me regales una sonrisa ¡Perfecto! Dame un antifaz azul Un héroe necesita un buen calzado ¿Qué tal un par de brazos? ¿Y qué es un héroe sin una copa? ¡Ja, ja, ja! ¡Me paso! ¡Ja, ja, ja! Continuamos con Lactic, el cartón de leche Es un villano del equipo Power Gun Su héroe rival es Mr. Flakes, el cartón de cereales Y lleva una cuchara para atacar En esta ocasión luce el traje especial morado Una capa azul Un antifaz azul más oscuro Y tiene dos cuernos Pero, ¿cómo sería Lactic en la realidad? ¡Claro que sí amigos! Necesitamos un cartón de leche ¡Sí! Pero lleva un traje morado Mmm, eso es Mucho mejor Ahora necesitamos unos grandes ojos amarillos Detrás de un antifaz azul ¡Le queda genial! Vamos a por un par de cuernos Muy bien Lactic Ponme tu peor sonrisa ¡Yeah! Ahora dame dos manos Zapatos La capa azul Y su arma de ataque La cuchara ¡Alucinante! Muy bien amigos, pues continuamos con Flame Boy La Llama de Fuego Es un villano del equipo de los Water Warriors Su poder es el fuego Y su héroe rival Es Extinct El Extintor Como veis En esta ocasión Lleva el traje especial rojo Unas gafas azules con destellos Y una capa amarilla Pues Flame Boy en la vida real Sería Una llama de fuego De un rojo candente Unas gafas azules de pasta con destellos Una maquiavélica sonrisa Mmm Y ahora le quedaría bien unos guantes de boxeo de color rojo Un par de zapatos del mismo color Y la capa amarilla Y le toca el turno a Griller La tostadora Un villano del equipo Crazy Rebels Cuyo poder es lanzar rebanadas de pan Su rival es Action Bread En esta ocasión lleva el traje azul turquesa Un antifaz de color rojo Y unos pantalones morados Vamos a ver como sería Griller en la vida real Claro amigos, necesitamos una tostadora turquesa Con algunas rebanadas de pan recién hechas A esta tostadora no le puede faltar un par de brazos Ahora vamos con el antifaz rojo Y los ojos amarillos Bueno amigos, ahora tengo una duda Y es que parece que Action Bread tiene un par de colmillos Pero no lo sé seguro Dejad en comentarios si vosotros creéis que son colmillos De todos modos, por si acaso Vamos a ponerle un par Y dame también un par de botas Me encantó Vamos con Cheese Champ La porción de pizza Un héroe del equipo Biforce Su poder es crear telarañas de queso Wow, que pegajoso Y su rival principal es el perrito caliente Doug Fart En esta ocasión lleva el traje amarillo Y la corteza de la pizza parece una falda hawaiana Además tiene un antifaz verde Y en la mano sujeta una pizza a la que le falta una porción ¿Y cómo será Cheese Champ en la vida real? Pues vamos a verlo Camarero, por favor Una porción de pizza de 4 quesos Un poco más amarilla Ahora dotémosle del sentido de la vista Bien, ahora estos dos ojos necesitan un antifaz verde Sonríe amigo, que no estamos en un funeral Un par de pies con zapatos amarillos no te vendrían mal Pulgar arriba si te gusta este vídeo Y por último amigos, parece que Cheese Champ sostiene en su otra mano una pizza Muy bien amigos, vamos con Sponical La cuchara Es un super fin de edición cristal Un héroe del equipo Biforce Su poder es crear tornados Y su rival es Spickhead, el tenedor En esta ocasión lleva el traje especial morado Un antifaz amarillo, unos guantes rojos y una capa verde lema Si amigos, sé lo que estáis pensando Sponical en la vida real sería algo así como una cuchara de cristal morada Llevaría en los ojos un antifaz amarillo Necesita una boca Dos brazos y dos guantes de boxeo Unas buenas botas Y ya solo nos queda la capa Continuamos con The Bristler El cepillo de dientes Villano del equipo Water Warriors Poder cegar a sus contrincantes Su principal rival es King Shine La pasta de dientes También es un super fin de edición cristal Y al igual que la cuchara Lleva también el traje morado Los guantes rojos, el antifaz azul Y la capa verde lema Y The Bristler en la vida real Sería algo así como un cepillo morado Y transparente Con antifaz azul y ojos amarillos Una perturbadora sonrisa Dos brazos con guantes rojos Un par de botas Y la capa Vamos con el Sweeper Un héroe del equipo Biforce Experto en limpiar la ciudad de villanos Especialmente si son Dusty El recogedor En esta ocasión lleva el traje morado Una máscara o antifaz verde Una capa azul claro Y el pelo o las cerdas de la escoba De color amarillo Bien, vamos a ver como sería Sweeper en la realidad Dame una escoba morada Con una cresta amarilla ¡Perfecto! Ahora dame una máscara verde Con ojos y boca Brazos y pie Y la capa azul Amigos, por fin le llegó el turno Al super raro dorado Pumpkin, la calabaza El líder de todos los equipos de villanos Pumpkin es una calabaza de Halloween dorada Lleva un antifaz morado Con un ojo mirando para Cuenca Y otro para el corcón El rabillo de la calabaza es verde Y lleva una capa roja Bien amigos, vamos a hacer la receta Al estilo Pumpkin Necesitamos una calabaza dorada Con el rabillo verde ¡Eso es! Ahora hagámosle la boca y la nariz Al estilo calabaza de Halloween Necesito un misterioso antifaz morado Con un ojo mirando para Cuenca Y otro para el corcón Manos Unas botas también doradas Y una capa roja Ahora dime en comentarios ¿Cuál super thing en la vida real Te ha parecido más alucinante? Si quieres una segunda parte de este vídeo Con un nuevo pack y diferentes super things Dale a me gusta Y suscríbete al canal ¡Hasta la próxima!